Hola, hoy te quiero mostrar cómo puedes hacer tu propio telar. Yo tengo este que es de madera, pero tú también puedes construir el tuyo en tu casa con unos materiales muy simples. Ya te voy a mostrar, te voy a dejar con un video, un tutorial que te va a mostrar paso a paso cómo construir tu propio telar. Bye, nos vemos pronto. Bye. 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 Bye.